¿Qué onda a todos? ¡Tú salen Bricks! Bienvenidos a Plants vs Zombies 2 de Edad Oscura Noche 15, vamos a planar defensa y matar a los zombies Bueno, ¿qué creen? Ya había grabado este nivel Pero por alguna razón se me crashó aquí el juego y no se grabó nada de nada Entonces lo que vamos a hacer aquí, va a ser agarrar a esta, a la poderosa Bueno, no a la tan poderosa, no es Vamos a agarrar, es el que lanza las burbujas Vamos a poner defensa de este, de la lechuga con el elote, 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 elote Elotation Y aquí casi casi nada más Como que a lo loco Porque si no creo que usemos nada de esto Solamente por si las dos esto, pero bueno Pues vamos a ver cómo se hace esto Vamos a poner hasta adelante Las nueces estas Después los burbujoyes porque vienen los arrelequines todos felices Después hasta la izquierda vamos a atascar de lechugas y eloteations Así que empecemos Prácticamente tenemos 325 soles para dos cerezas Que nos van a ocupar en realidad 300 soles En caso de que se pongan más punks Pero vamos a ver si aguanta Atrás viejos, atrás Tranquilos, tranquilos viejos Ok, todo bien, todo normal Todo normal Perfecto, perfecto Vamos, vamos Matense, matense Por favor, muchísimas gracias por matarse a una monedition Muchas gracias Ah, por cierto Si es la primera vez que están en mi canal Pues suscríbanse Para que no se pierdan Más Poderosos Plants vs Zombies 2 Y otros gameplays así bien chidos Bien bonitos Bien cool Y no olviden dejar su poderoso like No olviden dejar su poderoso comentario Porque ya saben que eso también me ayuda A que les traiga más gameplays de Plants vs Zombies 2 Y otros gameplays así bien chidos Wow, wow, tranquilos Tranquilos viejos Ok, ok Ya se van a comer a las burbujas Pero Tengamos paciencia Uy, mejor mancia Ok, ok, ok Ahora sí vamos a atascarlos con Tómela Y Tómela Ah, no se murió La otra banda al pie debajo Uy, 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 uy Vamos, vamos Ahí está, ahí está, ahí está Ok, ok Vamos a aplicar un Serestation Serestation Rápido Uy Ay, ching, 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 ching Viene el que gira y toda la cosa Uy, tranquilo, tranquilo Véjame, tranquilo Ok De hecho Yo creo que vamos a tener que Dejar Que nos mate La línea de en medio Para que llegue allá A la A la barradora esta Si sobreviven Bien Si no También Ok Ya se fue una Ya se fue la otra Sé que no es la mejor manera De pasar a este nivel Pero pues Creo que es Lo mejorcito Que pude encontrar Y ahora Hay que tener cuidado En las líneas de en medio Porque no tenemos defensas Vamos a adelantar Tantito Ok, 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 ok Vamos a dejar que lleguen hasta atrás Hasta atrás Hasta atrás Para aprovechar Si llega alguien Que se lo eche Ok Siguiente Sale Ahora Ahora Ya no tenemos defensas Es que Eres muy inteligente Como Como Este Como lo vas a hacer Si no tienes Ya no Defensa Bueno Lo que vamos a hacer Perdón Ahorita que salgan todos los zombies Vamos a aplicar el aventadito Y listo Salgan todos 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 Ok, ya creo que ya Y Aventadito Y así es como pensamos Esta noche 15 Por favor Como les dije No olviden dejar su poderoso like No olviden suscribirse Dejar su comentario Y seguirme en Facebook Y tu de los links Aquí abajo en la descripción Muchísimas gracias Por ver este gameplay Gameplay Yo soy Rambricks Y los veo en el siguiente nivel